Queridos amigos, soy Carlos Neumann y les voy a mostrar mi experiencia sobre el abrazo y posición de cuerpo en el estilo milonguero. Los cuerpos están paralelos y apilados sin quebrarse, apoyados sobre los torsos, el peso del cuerpo sobre el metatarso. Abajo mucho espacio, arriba nada. Al desapilarse veremos el espacio entre la pareja. Invertimos el movimiento desde el desapile para ver que es exactamente igual al apilado. Las cabezas se tocan suavemente. El brazo de la mujer cae suavemente sobre los hombros del hombre. Todo el antebrazo de la mujer está en contacto con la espalda del hombre. El abrazo del hombre como una serpiente envuelve la espalda de la mujer. Veremos la vista del abrazo en cuerpo entero. Vemos ahora los abrazos de frente y de espalda. Los cuerpos están paralelos apoyados sobre los torsos. El punto de apoyo fuerte son los torsos. Las cabezas se tocan suavemente. El hombre marca desde el torso y la mujer recibe la marca en su torso. Gracias Soledad Chávez. Gracias queridos amigos. No dejen de suscribirse justo aquí debajo del video. Hasta de todas las primordiales. Hasta la próxima.